Tu barco se está hundiendo, es escénico lo que estás bebiendo Enterrada en el hielo, tu puente fue al suelo Pues que tu casa explotó, por eso es que te cantamos hoy Y yo que sé, un accidente de un tren Yo que sé, un accidente de un tren Yo que sé, un accidente de tren Yo, yo que sé, un accidente de un tren Yo, yo que sé, un accidente de un tren ¿Estás preparado? Pues te mostraremos el lado claro de la oscuridad Pensaste que debías, ahora tienes que verlo Qué claridad en la oscuridad Rubicru, rubicru, rubicru Vas a ver el porqué, hay algo más allá El lado claro de la oscuridad Pensaste que debías, ahora tienes que verlo Qué claridad en la oscuridad Rubicru, rubicru, rubicru Rubicru, rubicru Rubicru, rubicru Rubiculum La familia de Chico Calavera Se busca vivo o muerto Sigue leyendo Cualquier pariente de Chico Calavera Gran idea poner un aviso en el periódico Chico Calavera Sí, y hay recompensa Bueno, si la ofreciste, tienes que encontrar alguno ¿Cuántas respuestas llevas hasta ahora? Ah, menos de una Pero no pierdo las esperanzas Bien, porque uno nunca sabe Tu familia podría llegar en cualquier momento No eres adivina, ¿verdad? ¡No! Oh, Chico Calavera, Chico Calavera Qué alegre reencuentro Somos tu familia Tu familia perdida Sí, señor Oh, Chico Calavera Soy yo, mírame Tu prima segunda en tercer grado Oh, y este es tu primo ¿Vuelo panecillos? Por fin, voy a tener mi propia familia Desempacar comida para alimentar a las sordas Compartir buenos momentos y grandes recompensas Hola Ustedes son mi familia Sí ¿En serio? Vimos tu cara y lo supimos Soy Roy Calavera Así que extraño Yo soy Chico Calavera ¿Quién lo diría? Debemos ser parientes Chico Calavera Yo soy madama Janakowitska Calaveriopski Bien, bienvenida, madame Janomadamsonfresh Ah, madame Janomadamsonfresh Oh, tú puedes decirme ma Ma, bien, encantada Ma, ¿en serio? ¿Puedo llamarte así? Sí Oh, eso es fantástico Ma Bien, esta noche haremos un asado Aquí, para todos ¿Un asado? ¿Adentro? ¡Me encanta! Sí, como si fuéramos una gran familia feliz No se preocupen por Zoltan Es que tiene pulgas Y le pica mucho Un gato negro ¿Qué pasa? Los gatos negros en nuestro país dan muy mala suerte ¡Oh, no, no! Sí, preferimos que los gatos negros no se nos crucen por delante Te agradecemos Oh Es una Doom Kitty Ellas no causan ningún problema ¿Verdad, Doom? Tenemos que ponernos al día Vamos, Roy Calavera Te mostraré la casa Será un placer Gracias, chico Calavera ¿Puedo ayudarte a cocinar, ma? ¡Ruta vaga! ¿Cómo dices? No entendí ¡Ruta vaga! Oh, por supuesto Roy Calavera Bienvenido a mi habitación Gracias, primo Primo, por favor, ponte cómodo Un desquilo Bien Me encantan todas estas cosas que tienes como... ¿El armador automático de columna? Así es, en casa Tengo uno igual, pero... Está descompuesto ¿Y esta... cosa? ¿Te gusta mi último invento? Es un sombrero cortador de cabello Tú eliges un peinado Lo usas Y... ¿Cómo se dice? Te peina muy bien Aún no he podido probarlo ¿Tú tocas música? ¿Yo? ¿Música? ¿Bromeas? Me encanta la música Es increíble lo parecidos que somos Primero tocamos música y luego recompensa ¡Gran idea! Tocar juntos será una gran recompensa ¿Es decir recompensa? Oh, sí Eso compensa y mucho Vamos, te presentaré a todos mis amigos músicos ¿Qué ves? Oh, Ruby tiene muchos amigos y... ¿Qué? Oh, pronto el amigo de Ruby Chico Calavera ¿Sí? ¿Qué hay con Chico Calavera? Bien, Chico Calavera Le dará gran recompensa a su familia Oh ¿Lo hará? ¡Qué emocionante! ¡Sí! ¡Todo muy positivo aquí! ¡En esta casa! ¡Con muy buena energía! Tengo un mal presentimiento Tú siempre tienes un mal presentimiento, Desgracia Sí lo sé Yo también estoy confundida Desgracia, ella es Ma Una familiar de Chico Calavera Dile que te lea las hojas del té ¡Es divertido! Dame la buena noticia primero Oh, bien Y ahora déjame ver ¡Oh! 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 ¡Van aquí a este otro lado! ¡Y van! ¡Y luego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y van! ¡Cuidado! ¡Y qué hay! ¡Oh! 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 Y cuál es la mala noticia Genial sonido, Chico Calavera ¡Chico Calavera! ¡Tu primo es genial! ¡Sí! ¡Lleva la música en la sangre! ¡Sí! 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 Quizá haya otra cosa que podamos hacer juntos Ah, siempre y cuando sea algo en lo que recibamos una gran recompensa ¡Sí! ¡Te compensará mucho! ¡Ya está! ¡Te preparé un poco más de té! ¡No! ¡No más horror, por favor! ¡Digo, gracias! ¡Qué amables! ¡Yujú! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene volando nuestra amiga Iris! ¿Dijiste? ¿Vo-volando? ¿Y cómo vuela? ¿Con una escoba? ¡Oh! ¡Gracias, Squig! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Maa! ¡Maa! ¡Mal de ojo! ¡Oh! ¡Mal de ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡He oído hablar de eso! ¡Es como mirada fija! ¡El que esté más tiempo sin parpadear gana! ¡No! ¡Por favor! ¡No me maldigas! ¡Te lo suplico! En mi familia hay grandes malabaristas. Te enseño esto. Luego recompensa. Chico Calavera, ¡atrapa! ¡Por favor! ¡Detente! No, si me detengo, pierdo. Esto me da un mal presentimiento. Este estofado está incomible. Quiero decir, indescriptible. ¡Oh, gracias! ¡Es vieja receta familiar! Y bien, dinos algo de ti, ma. Sí, más sobre mis antepasados. ¡Ah! No hay mucho que decir. Somos una gran familia de músicos viajeros. Nos gusta acampar y el guiso de... Ruta vaga. Igual que... ¿A mí? No me he rendido todavía. Hora del pastel de bienvenida. ¿Me ayudas, Chico Calavera? Ruby, es tan emocionante estar con mi nueva familia. Si es que son tu familia. Desgracia, ¿qué estás diciendo? No son tu familia. ¿Qué? ¿Bromeas? Yo tengo tanto en común con ellos. ¿Cómo qué? Bien. Como dije, tengo un mal presentimiento. ¿Seguro que no es el estofado? Eso no ayuda. Desgracia. ¿De veras crees que esa no es la familia de Chico Calavera? Se parecen a él, pero yo no los veo parecidos, ¿saben? Pero yo no estoy de acuerdo y quisiera demostrártelo. Ya que insistes... Ya que insistes... No oigo nada. Desgracia. No son impostores. Eso me recuerda lo que dijo mi tatara 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 abuela. Mientras se hundía en arenas movedizas. Oh, realmente no entendieron lo que dijo, pero lo que importa es que no me rendiré. Te atrapé. Un punto más para mí. Sí, sí, eso está bien hecho, pero ahora tengo que irme. Y yo tengo que irme. Buenas noches, ma. Lamento interrumpir, pero es medianoche. Hora del bocadillo de medianoche. Seguiremos en lo que estábamos. Está bien. Entonces yo también seguiré en lo que estaba. ¿Qué estás buscando, ma? Ah, algo muy valioso. Bien, si es así, te ayudaremos a buscar. ¿Tú tampoco podías dormir? Bien, te haré compañía. Cuando yo era joven... Está bien. Yo sé que está bien. Tengo un millón de historias, como te decía. ¿Sabes algo? Ya buscamos en toda la cocina, pero no encontramos esa valiosa cosa. Sí, deberíamos buscar en otra parte, Frank. Bueno, de acuerdo. Prepárate, ma calavera. Lo que sea que estés buscando, lo encontraremos. ¡Qué amables! ¿Qué les parece? Me parece que hay que limpiar esa sartén. Esto de espiar es ridículo, desgracia. Ya te dije, son familia. Bueno, como decía mi tatara 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 tía, cuando salió despedida del volcán. Más bien, lo que hacía era gritar. Pero también decía, inténtalo, inténtalo, e inténtalo de nuevo. Lo cual me lleva a mis años formativos y de aprendizaje. A los que jocosamente llamo años torpes. Era una brujita. Ahí estás. No te vayas. ¿Ya encontraste eso? ¿Qué están buscando? Estamos ayudando a Ma a buscar algo que vale mucho para ella. Bien, en ese caso, manos a la obra que comience la búsqueda. O más bien, que continúe. ¿Te están ayudando? A ver si entiendes. ¡Ahí estás! Te sigo vigilando. ¿Qué están haciendo? Estamos buscando algo muy importante para Ma y Roy Calavera. ¿En serio? ¿Tan importante es? Muy, muy importante. Siendo así, paramos el juego y ayudo a buscar. ¿Qué significa todo esto, desgracia? Que no tengo futuro como espía. ¿Ves? No puedes probar que no son mi familia. Y tú no puedes probar que lo son. ¿Qué van a hacer ahora? Solo me queda una cosa por hacer. Ah, ¿ahora no tendrías que decirlo? Oh, sí. Voy a darle su recompensa. No lo entiendo. Sabré si son mi familia o no, por la forma en que reaccionen. Aún sigo sin entender. Bien. Ahora sí. ¡Atención todos! Dejen de hacer lo que sea que estén haciendo. Ma, Roy Calavera, voy a darles una gran recompensa. ¿En serio, chico Calavera? ¿Muy, muy, 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 muy grande? Muy grande, Roy Calavera, y ma, una gran recompensa. Aquí está. Acérquense. ¿Dónde está la recompensa? Esta es. Vengan aquí. ¡Basta de abrazos! ¡No me... no me gustan los abrazos! Mucho. O quizás un poco. Esto es como en mi viejo país. Sí, creo que no había tenido un abrazo como este en mucho tiempo. Sí. No desde que murió nuestra cabra mascota, Boris. Lo extraño todos los días. Ven aquí. Vengan aquí. Sí, genial. Gracias. Sí, mi camiseta. ¡Esto es fabuloso! Ven aquí, Frank. No voy a abrazarte, Len. Oh, sí. Es muy bonito. Gracias. ¿Qué diablos? Ven aquí. Está bien. Tengo más costillas del otro lado. No puedo creerlo. Les gustó la recompensa. Está decidido. Ustedes son mi familia. Chico calavera. Ya no podemos mentirte en paz. Sabes lo difícil que es no ser bueno cuando todos son tan... ¿Cómo decir? Buenecitos, sí. Buenecitos. ¿Ah? No es tan fácil hacer nuestro trabajo en esta casa con tanta bondad. Oh, es una lástima, ma. ¿Podemos hacer alguna cosa para ayudarte? No. ¿Ven de qué hablo? ¡Dilo tú, Serguei! ¡Adelante, rompe corazón de buena gente! ¿Serguei? Lo siento, chico calavera. No somos quienes decimos ser. ¿No puedo creerlo? Sí. ¿Cómo le creció la barba tan rápido? Eso no es justo. Yo llevo meses intentándolo y no me sale. Lo sentimos mucho. Vimos aviso y queríamos recompensa. ¿Tenemos que dejar de buscar esa cosa valiosa que querían? ¿Podrán perdonarnos algún día? Claro. Todos cometemos errores de vez en cuando. ¿Ves de qué hablo? ¡Buenecitos! ¿Cómo lo hacen? Chico calavera, ¿podemos hacer algo para compensarte? ¡Ya sé! ¡Haré otro estofado! ¡No! ¡No! ¡Oh, chispas! Nos quedamos sin gas. Vamos a la cocina a buscar otra cosa de comer. Sí. Mientras tanto, podemos tocar algo. Será todo un placer. Oh, muy bien. Con mucho gusto. Tener huéspedes aquí es divertido, pero es mejor volver a estar con nuestra pequeña familia. Sí. Fue un alivio para todos. Tener huéspedes aquí es divertido. 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 Muy gracioso, desgracia. Sí, acertaste otra vez. Lo sabemos. Pero tengo un mal presentimiento. De nuevo. Oye, ¿te acordaste de quitar el aviso del periódico, verdad? Lo presentía. 13 de junio, el día que todos estaban esperando. Las chicas están haciendo horas extra emocionadas por el gran día que les espera. Au. Así es. Tráiganlo a casa, chicos. Tráiganlo a casa. El gran día por fin ha llegado. Es el día del lanzamiento del nuevo queso. ¿Amner comerá el queso este año? Sabemos que es el ratón más quisquilloso de Glossnil. Lo huele un poco. No está seguro de que le guste. Glossnil se está alejando. Esperen. Cambió de idea. Le gusta este queso. Le gusta. Le gusta mucho, pero mucho, mucho, mucho. Le gustan quesos. Ahí lo tienen. Qué ocasión solemne. Ahora digan... ¡Sí! ¡Sí! Le gusta mucho, mucho, mucho. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video